Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, si diré que estamos de vuelta en el canal estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Skatefront Tarkov como siempre Bienvenidos una semana más, feliz inicio de semana y antes de empezar y de retratar lo que tenéis en el título ¿vale? Esta gran decepción que tengo con Skatefront Tarkov, ya digo que no es un vídeo negativo del todo Tampoco es un vídeo de hate, el vídeo de hoy es un vídeo más de reflexión, quiero reflexionar y reflexionar con vosotros Pero antes chicos, discos de la comunidad en la descripción, comunidad del búnker, más de 1200 personas para jugar a Tarkov, a Hellen Luz, a lo que queráis También la plataforma morada propia en la descripción de cara al inicio del nuevo wipe y también chicos el vídeo con Jairo el militar que también lo está petando Y que estoy súper orgulloso de ese vídeo pues también lo tendréis en la descripción Chicos, como habéis leído, la mayor decepción mía propia en Skatefront Tarkov De hace ya unos meses, sobre todo, en verdad de hace unos años, pero de hace ya unos meses estoy empezando a estar muy decepcionado con Tarkov ¿vale? No por los chetos y no por nada parecido, ni por la optimización, ni nada parecido Os va a sorprender cuando os lo diga, sino por la falta, chicos, de realidad La falta de verdades, o no me atrevo a decir mentiras porque al final no creo que lo hagan adrede Pero la cantidad de cosas que se anuncian, se prometen y no se cumplen es brutal Mirad, hace relativamente poco tuvimos un parche que cambiaba un montón de cosas Y en teoría tenía que cambiarlo todo, no cambió nada Hace seis meses tuvimos un parche parecido Y estoy viendo poco a poco que sí, que hay pequeñas modificaciones, que sí, que hay pequeños arreglos Pero realmente no se cumple normalmente lo que prometen Y estoy un poco decepcionado por no decir mucho Ya que como muchos de nosotros que estamos viendo este vídeo, me gusta mucho el juego Tarkov es un juego que me encanta Me encanta la premisa que tiene, creo que es un pionero en lo que hace Me encanta el realismo que tiene Me encanta como está diseñado Pero me mata y me falla mucho estas... No mentiras, porque no quiero decir mentiras Pero que nunca cumplan lo que prometen, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito de reflexión de todo lo que han prometido En el pasado y vamos a hablar también del futuro Mirad, empezaron... Vamos a adelantarnos un poco Podemos irnos al principio de Battle State Games a mirar este tipo de cosas Pero como sé que hay mucha gente que no estaba jugando Y que a lo mejor lleva jugando seis meses o ocho Vámonos un poquito más atrás Cuando empezó el wipe y salió Streets of Tarkov Prometieron que el juego y el mapa iba a estar mejorado durante el wipe Prometieron que el tema del lag iba a estar mejorado durante el wipe Todo esto no solo se cumplió Sino que se prometió para un siguiente roadmap Un roadmap, todos conocemos Que traía Unity 2021 Y que traía dos parches técnicos que iban a solucionar ¿Vale? Todos los problemas del juego Iban a solucionar el tema del desync Iban a solucionar el tema de la optimización ¿Vale? Creo que no hace falta que os diga Que no se ha cumplido nada Ahora hablaremos de Unity 2021 Pero vamos con los dos parches técnicos El primer parche técnico tendría que arreglar cosas como el sonido Por ejemplo El sonido sigue completamente roto ¿Vale? Sigue roto por todos los lados No se escuchan las cosas bien Pero bueno El segundo tendría que arreglar cosas como el desync Y la optimización Así que es verdad que en muchos casos ha mejorado Pero en la gran mayoría no ¿Vale? El parche no se ha ido para absolutamente nada Y seguimos con los mismos errores Un desync bastante garrafal Y unos problemas de optimización Vergonzosos Para un juego Que vale más de 100€ En su versión más premium ¿Vale? Entonces Bueno Vámonos al otro punto Unity 2021 Muchos lo esperábamos con muchísimas ganas Yo bajo mi punto de vista Consideraba que Era el momento de implementar Unity 2021 Porque pensaba Que iba a ser el motor gráfico En el que iba a salir Dark of Arena Y era una manera de testear Lo que para ellos yo creo que va a ser Su Pilar fundamental Su tronco Que va a aguantar todo el árbol ¿No? Pues no No ha salido chicos Unity 2021 No solo no ha salido Sino que del famoso roadmap Que sacaron hace 3 o 4 meses No se ha cumplido ninguno Sí Los parches están Pero bueno Con algunas modificaciones Algunos cambios No al 100% de realidad Y evidentemente Sin Unity 2021 Ahora A 24 de julio de 2023 Nos mandan Otro roadmap A 6 meses vista A 8 meses vista Hablándonos de wipe De 4 meses para diciembre Hablándonos de parches Hablándonos de Unity 2021 Y me doy cuenta De que posiblemente No van a cumplir Nada de lo que está estipulado Que posiblemente No va a haber wipe en diciembre Que se alargará 2 o 3 meses más Más de lo que dicen Que posiblemente Todos los parches No van a estar bien Que posiblemente La ampliación de Streets No va a estar bien Que posiblemente Streets of Tarkov Que sigue siendo un mapa Sin optimizar Siga saliendo roto Y aquí es donde viene Mi reflexión Estoy un poco Decepcionado Con el juego El juego me encanta ¿Vale? No, no Incluso te digo No estoy hateando No creo que sea culpa Suya No creo que sean Mentirosos Patológicos Que les encanta Mentir y prometer No creo que vayan Por ahí los tiros Creo más bien Que no llegan A todo lo que prometen Que no pueden abarcar Tantas cosas Que en su mente Su ilusión Es llegar A arreglarlo todo Pero se encuentran Problemas Durante el desarrollo Como les ha pasado Con Unity 2021 Que realmente Ellos solos No pueden solventar Que se encuentran Problemas Que son superiores A los tiempos ¿Vale? Pero entonces Yo siempre recomiendo Una cosa No prometas Ante la posibilidad De no cumplir Es mejor no prometer Siempre es una cosa Que mi madre me lo enseñaba Y creo que es verdad Si tú no sabes Si vas a poder meter Unity 2021 Antes de agosto No lo prometas Dilo que lo estás mirando Dilo que estás trabajando En ello Y quizás incluso Si consigues meterlo Sorprendes a mucha gente Si tú crees Que el wipe Se te va a alargar No lo prometas Si tú crees Que el wipe No va a durar 4 meses No digas Que va a durar 4 meses Y ese es el gran Punto En el cual yo tengo La decepción Que no sean capaces En un principio De cumplir lo que prometen Al final Estamos comprando una beta Lo sé Estamos comprando un juego Que aún no ha salido Lo sé Y estamos siendo beta testers Lo sé Pero Una vez una persona me dijo Es absurdo Plantearse tiempos Y roadmaps Con más de 6 meses O 5 En un desarrollo De un juego Porque cambia muchas cosas Hay muchos problemas En el motor gráfico Problemas de programación Problemas de muchísimos tipos Y es un poco absurdo Y tiene razón Prefiero que me hablen Del futuro muy cercano Mira, el mes que viene Vamos a hacer esto El siguiente parche Va a ser esto A que me hablen De roadmaps Más de 6 meses Y luego no cumplan ninguno Esa es mi gran decepción De Skip Frontalcoff Ya llevo meses pensándolo Evidentemente Los que llevamos años Esto es algo súper habitual En Battlestead Games O sea, no sabéis Lo que han llegado Entre comillas A prometer Y no se ha podido cumplir Poco a poco Sí que se va haciendo Pero te decepciona Te decepciona ver Como un juego Con tanto mimo Tanto cariño Tan bien hecho Porque aunque La gente piense que no Que Frontalcoff Es muy difícil de hacer Es un juego muy bien hecho Es un juego Que requiere de mucho tiempo Y que está Joder, está muy bien hecho ¿Vale? Como diríamos aquí Está muy bien parío ¿Vale? Pero da pena ver Que todo lo que van prometiendo Todo ese hype Que generan Se diluye Y el problema No es solo que se diluya Sino que la gente Comienza a darse cuenta De que lo que prometen Se diluye Y aún se pierde más el hype Si os metéis En el vídeo mío propio De El contenido que viene Hablando del Tarkov TV De hace Un menos de una semana Os daréis cuenta Que la mayoría de comentarios Son Bueno, no me creo nada Bueno, ya veremos Como sale Bueno, van a romper Van a meter un parche Para arreglar algo Y lo van a romper Porque esa es otra Parches para arreglar El punto A Que rompen el punto B Pero bueno Esperemos que todo esto mejore Yo tengo mucha fe en Battlestick Games Yo creo que nos van a sacar Un producto muy Muy, 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 muy bueno Creo que Tarkov Arena Va a estar muy pulido Creo que van Poco a poco Sin prisas Mejorando todo lo que pueden Y evidentemente Como lo he dicho Al principio del vídeo No es hate Ni muchísimo menos Una opinión Que me ronda la cabeza Hace muchísimo tiempo Ahora en comentarios Quiero escucharos a vosotros Como siempre Quiero que me digáis Que opináis de este tema Quiero que me digáis Si vosotros también estáis Descontentos Un poquito No sé Que no os gusta la situación O directamente Realmente Pues os da un poco igual O veis que están trabajando Muy duro Y veis que las cosas Van como tienen que ir Chicos Nada más que decir Esta es mi gran decepción De Skifrontarkov Espero Leeros a todos en comentarios Y nos vemos mañana Con otro vídeo De un juego Que nos esperáis Muchas gracias a todos Por estar aquí un día más Nos vemos mañana Y Chao, chao